¡Gloria a Dios! ¡Alábalo con el alma! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! ¡Alábalo! ¡Tanto es su nombre! ¡Hermano mío! ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? No se te olvide que ya te estamos esperando Yo me alegré con los que a mí me dijeron Allá en la casa de Jova nos encontramos Yo me alegré con los que a mí me dijeron Allá en la casa de Jova nos encontramos Porque mejor estando adentro de tus astros Que estando ahí fuera bajo la expensa del diablo Porque mejor estando ahí fuera bajo la expensa del diablo Oye el mensaje que mi Dios te está alertando Porque no quiere que tú vayas al infierno Oye el mensaje que mi Dios te está alertando Porque no quiere que tú vayas al infierno ¡Vive! ¡Hábalo con el alma! ¡Gósate que no estamos en un velorio! Hay mucha gente que a mi Dios le pone plazo Dicen hoy no, mañana sí doy el paso Hay mucha gente que a mi Dios le pone plazo Dicen hoy no, mañana sí doy el paso Muchos se han ido pensando en ese mañana Y ahora están en el infierno en pleno llanto Muchos se han ido pensando en ese mañana Y ahora están en el infierno en pleno llanto La Biblia habla del tormento del infierno Y lo que describe es algo serio La Biblia habla del tormento del infierno Y lo que describe es algo serio En el infierno no existe la paz, en el infierno no existe el amor En el infierno lo que hay es candela y un gusano fastidioso que los atormenta Ay, ay, saquenme de aquí Ay, ay, saquenme de aquí Tanto que me predicaron, pero yo no quise oír Tanto que me predicaron, pero yo no quise oír Ay, ay, saquenme de aquí Ay, ay, saquenme de aquí Tanto que me predicaron, pero yo no quise oír Tanto que me predicaron, pero yo no quise oír ¡Aleluya! Hay gente que se hacen a los tonticos, pero Dios los está llamando ¡Sálvate! ¡Cristo te llama! ¡Dale! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Prepárese para que cante el corito! ¡Todos, todos, todos! ¡Que ahí viene la pista! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cántalo! ¡No se escuchan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay! 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 ¡Sáquenme de aquí! ¡Tanto que me predicaron, pero yo no quise oír ¡Tanto que me predicaron, pero yo no quise oír! ¡Aleluya! ¡Cristo te llama, amigo! ¡Él quiere salvar tu alma! ¡Amén!